La vecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma allí se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la bailan, y la gozan, y la cantan Ahí se deben ah, dejen, deje de su, dejen, el debli Haciej dejen á, dejen, deje magia, de No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Rascafa de afroquitano